Impresionado el juego hasta ahora. Muy bien, la verdad, muy bien. O sea, quitando que se me ha bugado y no puedo hacer nada. Está bien, me gusta. ¿Por qué puedo ver lo que will a los otros? ¿Te gusta eso o puede llevar Riss? Porque se puede ver directamente. No sé por qué lo han hecho así, pero sí, así lo han hecho. Ya me jure cómo se juega y mira críticos. ¿Por qué no le he suneado? ¿Ya no le he suneado eso o qué? Me sabe mal ahí de Filiq ataque al medio, pero no tiene que estar aquí. Me roba Farnes. Me voy a limpiar, vente para acá. Tú, mi blue, ¿qué? ¿Qué estoy haciendo? Por eso digo. Vente rápido. Ya vas tarde. Vamos a robar. Vamos a robar todavía, tío. Vamos a robar. Pero es que ningún jungla mío ha hecho eso. Ya, pero yo sí. O sea, que me estás oleando. ¿O no? ¿Qué? Está friquible, Marquitos. Ahora lo matamos. Le he dejado un tiki. No tiene ni el don, ¿no? Tiene beast, tiene beast. No. Pidiendo a ver si... Podría haberle tirado el Prispa que gastara a los bits, la verdad. Quería que... Bueno, ¿sabes? Que doyera, que doyera y ya está, ¿sabes? Que doyera y ya está. ¡Vamos, piadoritos! Hace gracia, Julio. Ningún jungla me ha hecho esto. Claro, ¿no? Son malos, tú. Esperas. O me estás hindeando. Sí, sí. Ahora tenemos... Hostia. Ahora tenemos el... En la próxima rotación ya un post de level 2, ¿sabes? Directamente. Es por el simple. Matiado el beast para el low. Forge. El único check del mundo es si sube el 2 a nivel... O sea, el que da nivel 2. Bueno, vamos a quedar en fase de morir. Vamos a guiar esto ya. Ok. 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 Ah, qué tipo esto, hombre. ¿Pues cómo limpiar eso, no? Elodin. Sí. No, 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 no. Voy. Joder, qué putada que no me puedo poner cosas en Instan, tío. Ya, esto no pongo nada, te refieres, ¿no? Es que no me quiero poner todo, porque me da asco. El salto en Instan, por ejemplo. No pongo. No pongo. ¿No pido las experiencias de aquí? Joder. A ver, ya tengo para esto. Mata por el camino al chat, no va a llegar. ¿Sí o qué? Sí. Por favor. Venía por la jungla. A saludar. Bueno, vamos a pillar esto. Vamos a pillar el Jotunz ya. La partida de Alpha, pues muy guay, la verdad. Muy guapo todo. Vamos bien, vamos bien, Jaller. Voy a comprar hoy la hotelita en castaña. Ahora sí, voy a ir la diferente. Ahora te puedes comprar todos los tier 1 que quieras, entre camillas. Y luego cuando te compres todo, como que se te junta, ¿sabes? Es como el Loll, sí. ¿Hay alguien ahí? El pobre este. Hostia, es la ulti del compa. Se la pudo a un loco. ¿Has tirado Beasel Shack? Que yo la ulti de Odin como que encierra, o sea, como que es más amplio, ¿no? Yo creo que todo parece más ancho, pero en realidad es cuestión de perspectiva. O sea, se me dio raro. ¿Ah, también es una de esa mierda? Oye, la gente se confunde bastante fácil, ¿no? Esto parece más ancho. Mi compa se hace todo, Tier 1 está innovando. ¡Qué grande! ¿Esto sale cada X tiempo? ¿O cada...? A ver, sale justo al 6.30. No, no, cuando lo coges. Lo coges y sale en un minuto o algo. Ya sale ulti a este, ¿eh? Uy, el Loki te puede ir, tío. Bueno, vale, pues no quiero ultrar. Es el mejor de su caso. ¿Dónde está? Ah, está maqueando ya. No sé si le he cancelado. Estaba por ahí algo que no se ha venido. Voy a hacer el raid y ahora te ha ido con el blue. O ven al blue. No se pueden juntar, ¿no? No. Quiero juntar los payasos. Chafarmeíto. Gente de Admiadir, ¿no? No. Pues para ti ahora ya, ¿eh? Coño, esa puta fiesta. Pues una buena, la verdad. Todas las ultis han tirado. Joder, pichas. Pero sale bien igualmente. ¿Sale bien? Sí. Ahí se hubiera asestado. Ya. Invade el red. Joder, mandalo. Hazlo, hazlo, hazlo. Julio, pavila. Tenemos todo el día. De hecho, sí. De hecho, sí tenemos todo el día, sí. A ver. Y le ganamos. Pobrecito, tío. Qué más que a mí. Julio, sonríe si aún en Smythe 2 te gusta apalizar titanos. Para, ¿eh? Vamos a quedar ya por full Jotuns. ¿Qué vamos a hacer? 300 es esto, muy caro. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer este primero que va para ti yo. Espérate a ver. Sí, yo creo que sea el mejor. Tiene que dar el red ese para salir. Para las rotaciones. 30. Vale. Vamos a ver este primero. Ya va, Killing Spray ya la nutre. Es una tontería. Es una tontería. Vaya crítico de 400 lm, tío. Agradable sorpresa. Para Lenny. 400 con un ítem ya, ¿eh? ¿Qué te parece? Hombre, es lo que estaba haciendo yo en la partida anterior. Ha sido demonía con la verdad el puto año de dormir. ¿No te da tiempo a invadir? No tiene ulti, ¿eh? Tengo ulti yo en 3. Para que te hagas luz. A ver, que aquí no hay pasiva. ¿Tengo carga pasiva ya o no existe? Eso digo yo. A ver. Ah, no O sí No parece No parece, ¿no? Yo creo que no ¿Vas a hacer un vídeo Haciendo build en Mike 2? De momento no O sea, más o menos Los ítems que me hice haciendo Los he probado antes En Jungle Practice Y yo creo que es O lo más óptimo O lo mejor En mi opinión Vaya La verdad que la ulti Odin Sí que me parece demasiado grande En plan Antes encerraba menos Más lejos, ¿no? Bueno, no sé No le dejo pasar a este tío Pobrecillo Fichar en un abusador Abusadora Decían algunos La verdad es que vamos abusando un poquito Perdón Perdón, 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 perdón Perdón Hago cuatro levels, tú Ya es que tener dos junglas Pa' ti Está guay Vale, vamos a balear ya Por el De esas dos Me voy a cagar en todo ¿Te ha cancelado o te ha cancelado? No Que le he dado al sprint sin querer Hace más vídeo que tengo La tienda es la T y no la es Sí, tiene 30 segundos De cola Ya, bicha Pero lo que tiene para llegar a base O sea, para salir de base Recordadme cuando vuelva a jugar Mike me cambié la tienda, por favor Sí, Julio Toda la raza sabe que aún en Smythos Atropellaría Samuriana Anda que no, bicha Oye, ¿hay alguien del otro equipo que vaya bien? No Ah, bueno, el Anur en realidad Yo, 5-1 Ahí hay raza, ¿eh? Un poquito Lo más que yo, puto, contra el Anur Tupón Vale, bien Buen pila ahí Nos llamamos la guía del Loki Anid, tú puedes ¿Lo ha cargado? Sí, perfecto Worthy O no sé si es Worthy Porque esta Anid la verdad va un poco de lado Pero mejor darle kills Creo que me agradezco Pero no sé si es bueno o malo Porque al tener más espacio Te pueden esquivar mejor Pero lo pueden encerrar Mejor darle kills Ha sido Bits de Anur Ulti de Anur Y también el Blink Eh, ya Es que lo que yo no quiero es Lo que yo no quiero es que Me yuken más rápido, ¿sabes? Yo quiero que haya poco espacio Y encerrarlos igual No quiero que haya más gente Dentro de la caja ¿Qué más da a ti? Si al final En la ulti de Odin Es para matar a uno o dos Como mucho Me va a matar al equipo entero, bicha Esa play Esa Hollywood play De meter a cinco en la ulti Que nadie tenga escape Que todo el mundo se ponga a moverse Y nadie rompa la caja Y caiga de repente una ulti de Feus Eso no pasa nunca, bro Eso no pasa nunca Pasará una vez a mil partidas Y contra malitos Yo estoy mirando ya de cara Jugar más Con rankings y demás A mí que me importa, tío Que la caja sea más grande ¿Sabes? Es que parece más grande, tío No sé si es porque los personajes Son más chiquititos Porque el chack sí que es más enano Pero... No sé El combate de Scalding Lo tengo que bajar Esto es criminal, ¿eh? Mira eso El de Babyshop Pobre hombre, tú Serio, explotado Vídeo Es que no parece que se pueda quitar de ningún lado No No, sí No, pues no ¿Está ahí el tío? Está aquí No sé, no sé Está viendo el Loki, ¿eh, marquitos? Lo matamos for sure, ¿eh? Sí, sí Fuck Tendría que haber metido la caja, tío Está aquí Anyway Tú, me ha explotado el escudo en el aire Sí, sí Explota en el aire ¿Qué es esta etapa? Bueno, lo pone ahí ahora Ahora funciona ¿Ganchamos aquí a esta gente? Sí, sí ¡Ay! Cuidado Bueno, bueno, bueno No vuelvo a limpiar Pero, pibe Estoy cooking con el Odin, ¿eh? Spamear Odin durante un mes Por Por el tema de 50% cool en My2 Me avería hasta bien, tú Es un bug Ya lo saben los de Hyrule No es que funcione así Ah, que es un bug Me llaman todo bug, tío Hoy en día Las mecánicas son mecánicas, gente Hombre, si el lengo dice Que lo sabe hasta Hyrule Vale, vale Ya decía yo, tío ¿Cuándo vas a conseguir una clave de My2? Ahora te pago Además la de 100€, Raver A que lo juegues dos días Diga, este juego es una puta mierda Bueno, quiero jugar más 30 pavicos solo, tío No, 30 no El de 100 lo voy a comprar ¿De 100? De 100, de 100 Lo ponía en las paves, no, al menos Ah Vale Y puede ser, pues Puede ser ¿Tienes? Son free, son free No me quitan ni miedo Ya, ya, pero Hago Estoy, estoy, estoy Este no tiene ulti Vale, Warchip Ulti a Tena Vale Vamos a por ellos Me quitan Chuck Nada, Guillo Que no me dejas pillar mi puto oro, tío Vale, pues muérete con tus muertos Gracias, tío Que es mi sienta de oro, eh Me pago pegándome, el cabrón A ver, tampoco voy a ir muy lejos He intentado matarte, random ¿Pero qué vas a matar random, tío? Vale Vamos a pillar El martillito este Ah, 1600 No me jodas Esa era 1500 Eh, hay un red aquí para robar Ayúdame, ayúdame Uy, pero ese red es un pochardo, eh Dame, igual Pero quiero mi oro Es que no suelta ni buffo De tantas veces que se lo he robado ¿Es un moción así? Sí, sí Si lo robas 20 veces No te suelta buffo No, porque A level 1 no suelta buffo Máquilamente Pero si lo robas ¿No sube de nivel? El suyo no Sube el mío Ah, si robas un buffo Sube el tuyo Ah, joder Estoy ya yendo para ti, marquitos Se me han muerto No, no, no Jodea, jodea Si te mueres, muere tu familia ¿Eh, Warchi? La puta tela Me he quedado en medio de mi muro, tío No podía andar Pero yo no podía hacer nada Ah, que se ha tirado el otro Joder, vaya vendida, cabrón Ahora se muere igual Se ha caído al round Me he quedado en medio de mi muro, tío Que asco Me he quitado suficiente El taunt es horrible Tengo que decirlo Tengo gráfico en alto Al máximo lo tengo Lo que sí que le sube Es el backcam, parece Porque yo he hecho 50.000 veces El backcam suyo Y parece que sube Pero los buffos no, eh Es al binding, tío Salud de compadre Solo quedó una de hilo a la jungla, tío Pospal Tío, ¿y mi binding? ¿Estoy tripping o qué? Estoy cegado ¿Qué pasa, Julio? ¿Qué pasa? Es que no se llama binding, tío ¿O sí se llama binding? Sí, sí, binding ¿Ah, se llama binding? Mierda, tío Pero binding tiene un nombre raro Cabrón, es que hay algunos Que tienen nombres diferentes El fatalis, ¿qué hago? Pongo fatalis, ¿no? Yo han captado la warthorn En tu puta cara, cabrón No has dado el botón Es que no he hecho nada No he hecho nada Ah, ¿por eso? Estaba mirando el binding ¿Vamos a este? ¿Dónde estaba? Ah, vale Creo que me quita más los minions Que el chat Mira ese ¡Hostia! Mejores bits del mundo Y ulti también, por cierto Ya Interesting time Por ahí hay alguien, ¿eh? Se ha escuchado Un red ahí Level 4, el red ya, ¿eh? En el minuto 21 Tenemos Qué locura, bicho Ellos lo tienen al 1, tío Creo que han pillado solo el primero O no, no el primero tampoco Se lo has robado tú, ¿no? Sí Sí, sí ¿Qué se ve aquí esto? Mira El Chucky está aquí todavía ¿Qué? ¡Fuck! ¡Uffo level 4, mi gente! ¡Uffo level 4, mi gente! El mío level 2 El de Fit Porque no he ido a la punta o la partida casi ¿Me puedes ayudar? ¡Dup! Gana tiempo Estoy de camino Sí, creo que no es fácil Matamos, yo creo Fue como cuqueo, tío Qué locura, tío Madre mía, tío ¡Uff! Vaya puta cuqueada, cabrón Tú, que se ha llegado una triple El puto Crispy Vamos a pillar El full binding jam Pero que te piras, cabrón Y... Ahora que haciéndolo importante Bicha Te he ganado la partida ahí, mariquitos Hasta el Fire 2 ¿Qué me iba a hacer yo? Algo de cool down, ¿no? O ya me lo he hecho todo lo de cool down Que me quería hacer Uy, ¿ese lo de Loki? Nice, ulti Ahora está luego ¿Qué me iba a hacer yo ahora, señores? ¿Algo de defensa mixta o qué? No No Te falta la... La capa No he usado ni una poti Tiene toda la partida, loco El que te ha el dibujito De guante de robo de vida Uy, yo no ves lo que me ha quitado Ulti Hostia, se me ha reventado, ¿eh? Me quitan, me ha dado un torrentado del penis ¿Tiene mucha resistencia mágica o qué? No Eh... Viste el lanuro By the way Eso, eso Llemo focus Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Pabila, Julio, es pabila Pero de ulti Es cierto, es cierto Grande No Oh, ¿no lo mato con la ulti? No está ni el tiempo, Julio Puyo y Poo Ay, va a matar a ese Tú, el CC Chain, ¿qué? Bajaste dos tonitos ¿Me he tenido que ir, eh, Marquitos? No, me muero, tío No he escuchado Muchas gracias, Danit He muerto por tu culpa, tío He muerto por tu culpa, tío He muerto por tu culpa, tío Por no escuchar al Loki Que no era por tu culpa ¿Eh? Que no era por tu culpa No, no, lo sé, lo sé Si hablo de... Muchas gracias, Danit De que no iba a morir ese pavo Casi no muere, loco ¿Quién? Ah, el Loki Ha muerto, ha muerto al final, pero... Se ha sufrido Este, tío, no se puede vender una poti Se vende en todo el stack, tío La puta mierda La puta mierda Alguien es tú ¿Qué pasa, Marco? ¿Cómo estamos? Vaya puto game de Odín, eh Ojo porque Odín me está gustando mucho, eh Odín y Belona Chack es que no sé si lo quiero jugar, tío Me parece una estafa, eh El Chack intelectual, tú Hostelio intelectual, ¿verdad? Es que me parece una estafa, tío Que él está roto No sé, no sé No me convence, Marquitos No te convence, da igual ¿Está roto dicho? Sí, es que el Chack huele al culo, eh Saludito Ya echamos otra velona Luego me he hecho un Odín Otra vez Y así tienen vídeos Es que no quiero jugar Chack Como borró a la gente, tú La verdad es que tienen que optimizarlo un poquillo mejor Porque sí que va un poquillo guarro, eh Pero no sé por qué va tan mal de FPS O sea, en los test que he hecho yo Anteriormente no me iba tan mal, eh Pero ahora va peor Ya ¿Sabes? Cuando jugábamos nosotros antes no iba tan mal Sí, sí En esta justamente Va bastante mal En este... En esta partida ¿Sabes? ¿De qué? Que si es en esta partida solo, digo No, no En esta build, digo ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué build,ío! En esta build de... Bueno, de programación, tío En este parche, me refiero ¿Sabes que hay cierto build en base? ¿Oye? Digo, hice goles Que es una KB que lleve críticos, ¿no? Pues claro Con críticos más fatal Números muy altos No puede ser el cerebro, ¿sabes? Calcular tanto Yo estaba aquí escondido Como una perra, ¿eh? ¿Me mataste? Pero, hostia No tengo build, en serio Vale, no tengo build Pensaba que lo mataba así Es que pensaba que tenía build Le daba el build ahí tranquilamente Mientras le pegaba básicos Para que no me empalara Y pues no tenía build Así que rif Se ve chulo, Falcon Se ve chulo, la verdad Innegablemente chulo Es la mejora Es la mejora del uno La verdad O sea, simplemente Es un poco distinto de jugabilidad y tal Pero al final es el Mike Y es Bajante 12 Con estos Un año ya Aunque te conozco Desde que llevabas el pelo a lo Jane Va ante los 90 segundos Muchas gracias por esos 12, bro Muchas gracias por el Prime James Bond de los 90 Ahora lo voy a buscar A ver cómo tiene el pelo Jane Bond de los 90 Un blink ahora Sí, me gusta hacerme blink de último Va bien siempre Para escapar O para entrar En alguna situación muy concreta Pero, está bien Está muy bien ¡HERMANOS! ¡Oh! Drag bien 6, 184 Ya, hace miedo ¿Hay él? ¿Big Fire? Sí, ¿no? Yo no sé cómo van los backcamps, tío Porque no paro de robarlos Y yo creo que están buggeados Y cuenta como que los hacen ellos ¿Sabes? O va por tiempo O no sé Una media Que no sé Como tampoco estoy haciendo mucho los míos O los suyos Como te di 7, cabrón Y 18 ¿En Fire o qué, Marquitos? Sí, sí, vamos a Fire Bueno, este quiere hacer gol Pues hacer gol mientras No, no se ha rendido Tú, tú Ah Digo que Si te quedas parado Es su render ¿Seguro? Qué buen game Qué buen game Vaya cuqueadamente lo dije ¿Eh? Poco se está hablando GG 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!